Un incendio consumió una vivienda de la colonia Belén del municipio de Comasagua en La Libertad. Se presume que la causa del siniestro fue un cortocircuito. Jorge Trillos nos tiene la información. Adelante. Las llamas destruyeron esta humilde vivienda construida con láminas y madera. No había nadie, pero no sabemos de dónde o cómo fue, porque como no había nadie aquí. No habían dejado nada conectado, cocina encendida. No, fíjese, no había nada. Doña María Mejía tiene más de 40 años de residir en el lugar y ahora lo perdió todo. Realmente es toda la casita, María. Todo, todo, de no quedar nada. Todito se acabó. Pero esperamos en Dios que nos va a ayudar. Así es que no hay de otra, aquí no podemos decir nada, pues, porque, ¿verdad? Sus hijos pidieron la colaboración de la comuna o de alguna persona que tenga la voluntad de ayudar. Aquí va a estar con mi hermana, la mayor, aquí le va a dar donde estar un par de días mientras sea. Se ve si se construye de nuevo, porque no, a ella no le hay en otro lado, aquí ha pasado toda su vida. De momento no están claras las causas del siniestro, pero se presume que inició por un cortocircuito. En estos momentos uno se siente bien, bien triste, pues, porque una tragedia de esta, pues, nadie la espera, pues. Más en las épocas que estamos ahorita pasando. Correcto, en las épocas que estamos pasando, es bien difícil la situación, pues. Los vecinos explicaron que el cuerpo de bomberos tuvo problemas para accesar al lugar. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.